Anoche envié el pedido. Yo ya me estaba arropando en mi camita. ¿Sabés qué? Lo pensé. Dije, es tarde. No, no le voy a mandar esto. Pero como sé que te acostás muy tarde y como que tu mente se enciende a esa hora, dije, yo creo que si tiro, pica. No, porque aparte yo pico, porque aparte me toca el ego y digo, ¿cómo no voy a poder encontrar de esto? Yo esto no puedo hacer. Y yo creo que te tocó también cómo no se me ocurrió. Sí, sí, es verdad. Como decís, estaba ahí servido. Vos manejas bien un tema de coyuntura que yo no me muevo en la actualidad. Yo estoy en una nube que es distinta. Exacto, exacto. Que a veces está bueno anclarse en lo que está pasando. Exacto, exacto. Yo te traigo la autopista. Así como vos me vas por el costado del espacio y te digo, ¿podemos revolver? Mirá que está pasando esto en el mundo. Contá vos qué vamos a ver. Bueno, Chiche Hellblum siempre, cada tres o cuatro meses, aparece en los medios por algo fuerte. Siempre está, pero aparece como, Chiche Hellblum va a hacer esto, Chiche Hellblum está en esta. Y ahora, esta es nuevísima, se va a Ucrania a cubrir la guerra. Qué frío, ¿no? No está ya. Chiche. Ayer fue, me parece. Ya estaba allá. Sí, sí, sí. 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 No tengo miedo a morir, dice. No tengo miedo a morir, dice. No, 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 pero como si estuviera. Yo no creo que esté tan cerca de las bombas, ¿eh? No. No lo sé, no lo sé. Bueno, igual por una primicia es capaz, ¿eh? Es capaz, no, no, por eso, por eso es capaz. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está como estuvo hoy, ya estuvieron tuiteando y hablando del tema. Pero bueno, nada, para mí era como la puerta de entrada al mundo Chiche. Al mundo Chiche, sí. Bueno, mirá, pasó esto, está en Ucrania, ¿qué podemos hablar de Chiche? Y ahí le di el anzuelo a Mili y Mili pico. Bueno, parecido a lo de Vilar, digo, no quiero tocar los hits, pero algunos se tendrán que tocar tangencialmente, sobre todo uno, porque me parece que es interesante qué está pasando hoy con eso, que es algo que sucedió hace muchos años. Pero bueno, eso va a ser para cerrar. Ahora arranquemos con Chiche, muchas horas al aire, está en Crónica, muchas horas al aire. Es un streamer casi. Claro, hay una persona grande que le pueden pasar este tipo de cosas, está hablando de un apagón, está haciendo una nota y mirá lo que pasa. No, ya son chicos grandes. Esto no es mío. Bueno, es que no se bañan los chicos grandes, se bañan también. No, yo me baño en el gimnasio o me voy a bañar a la casa de una amiga o eso, eso lo tenemos solucionado. Bueno, me alegro, bueno. Así que por lo menos no hay malos olores en la casa. Ahí está, hay igual. Uy, uy. Comprás comida hecha. Esto me va a pasar a mí mañana pasada. Y comprás comida hecha. Bueno. ¿Vos? Si comprás comida hecha. Ay, ¿qué le pasa? No, en realidad el gozo no funciona y las hormigas. Así que voy a las 7 de la tarde, compro algo y lo que todo no se va. No, es que no se la propone. Bueno. Es un poco feo. Bueno, Tatiana. Uy. Le mando un saludo otra vez con la gente en esta suerte. Pero, ¿qué pasó? Nadie venía. Yo creo que tenía un vasito de agua al lado. Un wiki. Se rapa, hace un loop con esto y hace un hitazo. Sí, sí. Pero me llama la atención porque generalmente el pollo haces, ah, y se va. Bueno, pero eso no es... Eso no lo dice alguien de 60.000 años, ¿eh? Se le acarenció. Sí, se quedó ahí, se quedó a vivir. Es un personaje de obsesiones varias. Y la otra vez estaba en lo de Andy y empieza a comentar algunas cosas que hace él en su casa que son extrañas. ¿Lapiceras? ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas tengo? ¿Lapiceras? Me da vergüenza. Dígalo. No puedo. ¿Cuántas lapiceras tenés, Chiche? 300. ¿300 lapiceras? Destornilladores y herramientas. No, no, no. ¿Cuántos destornilladores? ¿Qué estornilladores? Destornilladores. ¿Cuántas herramientas que veo la compro? No, pero la usaste. ¿La usaste? ¿Comprás herramientas? Si tuvieras que usarla, sé usarla. He usado a veces. Medias. 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 ¿Cuántas? Más de mil. No. Está jodiendo. Quiero hacer una salvedad, Emily, porque a veces uno da, por supuesto, muchas cosas y por eso también la idea de crossover. Hay muchos chicos que no saben quién es Chiche Gelblum. No. Por ahí está escuchando a alguien veintipico, que para nosotros es un dios y ya está. Pero vos decís que no lo conocen ni de cara o lo conocen de cara y no tienen el contexto. Algunos sí, otros no, pero quiero dar un poco de contexto. Por favor. Es un periodista de muchos años, pero lo más importante que hizo en su carrera fue ser director de la revista Gente, una época muy complicada, la impronta de la revista Gente, y un programa en la televisión en los noventa llamada Memoria, que era también de informes, donde, bueno, tenemos el gitazo donde analizó un alien y ese tipo de cosas. ¿Es el primer crossover también de programa periodístico que se vuelve sensacionalista? Sensacionalista, exacto, exacto. ¿Vos estabas...? En la época del alien, yo era muy chica. Claro, a eso me refiero. ¿Te pegó? ¿Te dio miedo? ¿Te lo creíste? Me acuerdo que sí me dio un poco de angustia el alien, porque era feo, era fulero. Y creo que vi una publicidad o un adelanto y lo miré y me, sí, un poco perturbador fue. Bastante perturbador. Yo lo acuerdo más a Chiche haciendo notas, en plan, o midiéndole la celulitis a las minas, ese es mi Chiche. Tocando, tocando el culo así. Tocando, a ver cuándo vuelve. Otra vez lo conté, yo tuve la suerte de verlo trabajar porque estaba en un programa posterior a él. Entonces veía cómo entraba, cómo salía, cómo se movía. El primer día que estuvo en el programa, vi que había un señor adentro del estudio, parado, sentado digo, que parecía un columnista, y no emitió opinión. Yo dije, debe ser que el señor, bueno, no hubo tiempo, no hubo tiempo, no hubo tiempo para que hablar. En un momento le pregunté, ¿qué hace el señor? A un compañero me dice, no, es tal, no quiero decir para no que, se dedica a tal cosa. Bueno, tranquilamente podría tener una columna de la cual se dedicaba. Al segundo día, de nuevo veo el programa ahí, estoy dando vuelta, el señor no habla. Dice, bueno, dos días, bueno, los dos primeros son, viste, siempre cargados. Tercer día, el señor no habla. ¿Quién es? Y yo dije, che, pobre tipo, nadie habla en el micrófono. No está tu mana. ¿Están viendo todo? Sí, yo estoy viendo un fantasma que está sentado ahí. Entonces voy y le pregunto a uno de los que manejaba la radio, y le digo, discúlpame, ¿por qué no habla? ¿Por qué no lea nadie? ¿Por qué no hace su columna, señor? No, no, el señor no está para hacer una columna ahí. Está haciendo. Y le digo, ¿qué está haciendo? No, no, le trae suerte a Chiche, se sienta ahí porque le trae suerte. ¡Bárbaro! Es un amuleto. Algún día voy a trabajar de eso. ¡Qué lindo! Es un amuleto. Es que lo lleva a todos lados. No sé, qué sé yo. Al programa, por lo menos, sí. Yo quiero trabajar de eso. Nunca vi algo así. Nunca vi. Porque aparte, si es un amuleto, lo tenés que tener en momentos complicados. No, 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 todo el día. Te van a operar y con él de la mano. No, no, todo el día. Es que la suerte es así, te puede agarrar en cualquier momento. Sí, y ese médico, ¿por qué no hace nada? No, es de amuleto. Claro, imagínate que ya le agarró un estudio que casi se ahoga. Ese día no habrá estado el amuleto humano. ¡Pedí comida! ¡Comida! ¡Pedí comida! ¡Ay, pobre! Es muy polémico. Todo lo que dice es bastante polémico. Vive de la polémica. Pero aparte le gusta eso. Vive de la polémica y le gusta esto. No sé si es tan polémico, si es loco. No sé, veámoslo porque es... A ver. ¿Qué querés que te cocine, Chiche? ¿Vos me vas a cocinar? Yo te cocino a ver, te lo traigo. Yo quisiera un pavita. ¿Pero no sos vegano? ¿Eh? ¿No sos vegano? Pavita vegana. Pavita vegana. Pavita vegana. Un pollo. El pollo me deprime y da tetas. ¿Da qué? ¿Da tetas? ¿Tetas? Ah, claro, las hormonas. Hay gente que piensa que da... Bueno, Evo Morales. Muy criticado por eso, ¿no? ¿Por las tetas o...? Por las tetas de Evo Morales, no. Porque dijo que el pollo te daba esas hormonas y te daban crecer las tetas. Hay más o menos tetones ahora que... Genera homosexualismo. Genera homosexualismo. Me encanta. Me encanta. Ya es como que ni te enoja, ni te perturba lo que dice, porque es como... O sea, ya... Cuando uno acostumbra, te pone la vara acá, ya después, todo lo que diga, medio que... Y le da también, le da un poco de la impunidad, decís. Y sí, porque ya me parece que ya no le gusta esto, que nadie se enoje. Claro. Como que está... ¿Qué onda? ¿No escandalizo? Sí, ¿qué pasó? No. Te vas a tener que desnudar para escandalizar. No, claro. Tiene alguno que alguien le mete esa idea en la cabeza y que empieza... Y empieza con una striptease. Y pero si le dicen va a ser un escándalo y va a estar en todos lados, se ponen pelotas, ¿eh? Sí, se ponen pelotas. Ah, sí. Él es un gran profesional de muchos años, pero a veces me parece que se comporta como si fuera un novato. ¿Por qué? Y porque... Mirá, mirá. A ver. Contra la derecha fascista. ¿Cómo se llama usted? Está hablando por teléfono. Chiche Hedulum. Ah, esto es Chiche Hedulum. Yes, sir. ¿No te parece ya que es el momento de retirarte de la tele y venir haciendo pavadas de mil años? Porque no te vas a la c*** de tu madre. Es clarito. Chupame la c***, aburro. Ah, bien. Pero me llama la atención que arranques Chiche. No es que se enoja. El otro lo putea y él, en un momento de calentura, él es el que... Él arrancó. No le debe gustar que le digan gordo a Chiche porque él es algo que padece mucho. Sí, sí, sí. Te das cuenta por cómo mira a los demás. Sí, te das cuenta. Sí, obvio. Sí, aparte, fíjate, su estética está todo el tiempo preocupado por su estética. Muy preocupado y piensa que gordo debe ser lo peor que le pueden decir y este chico me cae bien porque le dijo lo que más le podía doler. Entró justito. Y vos decís que a lo mejor ahora pienso, esas bufandas que usa, ¿es para tapar un poco también a lo mejor algunas...? Yo creo que le da buen porte. Yo creo que él dice... Me hace interesante. James Bond. Está bueno. Me hace... O capaz piensa que lo hace como más... Ah, me sube los ojos. Y ya llega un momento que cuando sos grande ya sos medio virgencita de Luján. Pero le da un cuerpo más fijo. Espera, espera, espera. ¿Cómo qué? ¿Viste que la virgen de Luján no tiene hombros? Tira una magia ahí. Tira una magia. Si quiero... Es una virgen triangulito. O sea, ok. La vejez te hace virgen de Luján. Y sí, porque medio que se te... Bueno, si me cae todo en la vejez, bueno, los hombres también. Cada vez estás más cansado de tener los hombres. No sé, sentí que... No, no, también. No, 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 está muy bien. Está muy bien. No, no, no. No, no, no. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, 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 sí. Muy gráfico. Él está casado con un ex modelo. Mirá. Y en algún momento quiso salir con Graciela Alfano. Le invitó a salir y después cuando Graciela Alfano le dijo que sí él le dijo que no. Mirá. O sea que es un galán que yo no tenía esa faceta. ¿Por qué le dijo que no sentís? ¿Por qué no se animó? Él dijo que tenía que viajar pero a lo mejor a lo mejor no se animó. A lo mejor dijo ay, 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 no. Bueno, él tenía una frase que hoy es muy dudosa que es que la conquista tenía que ver solamente con el tiempo. Que uno podía estar con quien quisiera que en algún momento iba a caer. El famoso picaceso. Exacto. Por eso se llenaba la agenda, Chiche, para tener una excusa. Yo digo para mí Chiche dijo yo lo invito a Graciela. Sí. No me va a decir que sí. Claro. Y le dijo que sí. El no ya lo tenés. El no ya lo tenés. Como si yo de repente abro Instagram y le digo bueno, Rihanna. Hi. Hi, Rihanna. I'm ready for you. Y de repente leído. Yes. Uh. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mañate es una cita con Rihanna. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué mierda hace? Yo me suicido. No, vuelve para atrás. Para tener una excusa. No, yo de ninguna manera voy a tener una cita con alguien que me guste demasiado. Ay, no. Pero pará. De ninguna manera. ¿No famoso igual? No sé si... Bueno, sí, bueno. En este caso Rihanna es famosa y el valor que... No sé, no se me ocurre porque no conozco a nadie que... Tipo, ¿viste a esa gente que te huele? Quiero estar seca tuyo. ¿Dónde te huele? Acá, ¿dónde te huele? Gusto de vos. Por eso voy a estar cerca siempre. No soy de esa gente. No sos. Leo. Gusto de vos, Leo. Pero sos mi hermano, es rarísimo. Ese igual para mí no es Dibu lo que estás haciendo. Es otro personaje. Es Dibu. Pero queda medio mal que un niño diga eso. Dibu tiene 44 años ya. Es un viejo. Pasa que no crece, tiene un problema. Claro, ok. Vos pensá que Dibu ya nació medio con 60 años, medio fumando. Bueno, estamos hablando un poquito de la intimidad de Chiche y acá se grafica bien. A lo mejor vamos a hablar antes. O vas adquiriendo experiencia. ¿Qué importante es el sexo en tu vida? El 50% de mi vida es el sexo. Entre comer y lo otro prefiero lo otro. Entre... Yo pregunto, todo el día limpiar las armas es lo otro. Todo el día pienso en sexo. Yo a veces no pienso en la comida, no pienso en la finanza, pero en sexo pensás en algún momento. Ahora entiendo por qué Ásaro dice lo que dice. De ahí mamó todo. Chiche. ¿Qué pensás? Chiche y chiche así. Y vos ya sabés qué estás pensando. En sexo. Aparte dice en sexo. Es muy amplio. ¿En qué es en sexo? En dos gorilas haciéndole odio. Sí, sí, sí. O en las tortugas que hacen ¡Ah! Viste como... Científico casi lo piensa. ¿Cómo hacen? ¡Ah! No, las tortugas hacen eso. Sí, sí. ¿Lo ponía Peña en el parquímetro para despertarse a las siete de la mañana? ¡Ah! Ambas. Buscame ruido de tortuga copulando. Genio de tortuga cogiendo. Claro. No sé si va a aparecer así, pero... Sí, seguro. Teniendo relaciones sexuellas. Exacto. Más Animal Planet tiene que ser. Más esa onda. Pero es muy lindo el sonido. Es muy relajante. No hay que tener dos tortugas. Ahí está. Este es el clásico. ¡Uf! Mirá los sombritos cómo hace. Bueno, ¿ves? El pañuelito de chiche le pones ahí. Se está desinflando. Pero está haciendo con las manitas y está haciendo así. Porque encima... La cara de la tortuga... Encima el que hace ruido... Encima el que hace ruido es el que da, no el que recibe. Es re película porno. Oh, yeah. Falta que diga. Oh, Lord. Con razón viven tanto. La tortuga tiene una cara de que esto haciendo te pide. Está así la tortuga, con el teléfono adelante, así. Ok. ¿Querés que arranquemos todos los programas con el ruido de la tortuga para homenajear a Peña? No sé. Pensalo. Como vos quieras. Me gusta que lo repensó. Lo tomó en serio. ¿Me está hablando en serio o está diciendo un chiste? No. Noele a lo que le tires te lo considera en serio. Yo te lo considero todo. Sí, sí. Aparte, yo no. Yo, ¿viste? Soy muy de decir que no. Si vos querés poner la tortuga firmiendo, ponemos la tortuga firmiendo. Yo creo que en dos semanas esto es un collage en el que aparece Marco Orsay con la canoa, así va a aparecer todo. Al ritmo de los gemidos de la tortuga. Pero bueno, Chiche tiene una relación muy conflictiva con Mirta Legrán porque había mostrado una foto. Ah, recuerdo. Después, medio que se amigaron, pero creo que existe. Y me parece que esto es la mayor chanchada que le hace Chiche. Emoriosa. Esto es memoria. Esto lo filtra él. ¿Él lo filtra? El carajo mierda le llega a él. Qué miedo que se enoje Mirta. A ver, recuerdo que él agraba a la mierda en un corte, se pone a pelearse con su marido y empieza a decir carajo mierda a las putas y Chiche filtra esto y lo muestra. Y yo creo que esto dejó una enseñanza. Nunca te lleves mal con la gente de producción porque te va a filmar. Yo creo que era humana Mirta era humana. Esta es la primera parte. Ahí como se está se arreglame. Sí, le encanta, le encanta. Pero bueno, Mirta lo odia más me parece por esto que por la foto. Bueno, fue muy famoso el carajo mierda porque es uno de lo que dice Mirta y después todo el mundo estamos con carajo mierda. Claro, sí, obvio. Aparte, porque era Mirta, si no, no pasa nada. Ah, obvio. Pero bueno, vos dijiste en un momento que estaba toqueteando, viste, en el culo, sí, en un momento. Esto es un clip de dos segundos. ¿Estamos seguros de cómo poner chicheto cantidad? No, no, no es nada, es nada, pero es la imagen nomás. Dos segundos, mirá. A ver. Por favor, nunca vieron un culo. No, no, no. No, pero mirá, 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 no es nada. No puedo poner esto, Mirá. Es nada, está en Colalé, no está. Escuchá el audio. No está en culo. No, no. Por favor, nunca vieron un culo. Por favor, nunca vieron un culo. Que no está en la producción. Eso, así me gustaría empezar el programa. No cabía en un culo. Aparte, él cuando veía el culo se volvía loco. No es que él lo tomaba como un profesional. Tocaba y después le retaba la producción. Él resuelve, viste, en un culo y sigue. Ah, bueno. Digo, para mí me parece muchas veces nefasto lo que ha hecho. No quiero dejar de decirlo. Fue muy difícil buscar cosas porque estaba todo el tiempo diciendo cosas feas. Pero así como digo esto, también digo que tenía una habilidad muy grosa que es encontrar temas donde el resto no lo veía. Decía, mira, esto, que es algo muy cotidiano, lo llevo a prime time de la tele y mide un montón. Y el famoso no se le caen los anillos. Hace lo que haga. Lo que haya que hacer. sí, obvio. Te puede encontrar, para hacer un ejemplo bien claro, él ve que el tomate estuvo más caro que en los últimos 30 años. El primero que se da cuenta es él. Un informe, claro. Exacto. El primero que se da cuenta es él. Y, no sé, guachiturros, tres guachiturros, chicas trans, tres chicas trans antes que nadie. Después, muy amargada. ¿Qué les habla? ¿Qué les dice? No, no, después, hiper amarillista, pero bueno. Pero más allá de amarillista, creo que he visto cosas de Chiche como nefastas. Mauro Viale también, igual. Era un modo de la tele también. Mauro Viale con Flor de la B y Chiche con Nati Menstrual. Ah, bueno, pero Nati Menstrual se lo... Sí, sí, sí. Se lo hace mierda en un segundo. Y en un momento lo invitan a bailar. Este es cortito también, pero a ver cómo está hoy en día físicamente él. Mucha gente, ¿eh? Sí. ¿Qué programa es este programa? Lo quiero hablar. Sí, programa de crónica. Chiquitito. Chiquitito. ¿Qué es tanta gente ahí, chicos? ¿Cómo que se llama el bailarín? No sé quién es este. Ah, pensé que era uno de los conocidos. No es iripino. No es iripino. No es iripino. Está haciendo medio un cosplay de iripino, ¿eh? Es un cosplay de iripino. Sí, es un cosplay de iripino. Esa remera, la concha de chiquitito. Sorgini Barbarroza. Revolucionamos tantos años para tener esa remera con un cierre de costado. Mili, ¿qué tal es la remera? ¿De qué? ¿La remera te gusta? ¿La remera de cierre de costado? Me gusta el cierre. ¿Te gusta el cierre? Me gusta la excentricidad esa. ¿Te gusta? ¿Qué dices a la remera, chicos? Porque, ¿qué haces? ¿La brilla? Y después te la tenés que sacar igual, igual. No sirve para nada. Downtown, dices. Rock. Yes. Yes. ¿Qué dice? Action. Al revés. De un no. Bueno, no. No importa. No me gusta. Vamos. Un poquito de memoria. Nos quedan dos cositas de memoria. Cómo encaraba ciertos temas. A ver. Este miércoles a las 10 de la noche tendremos un programa adulto, audaz y provocativo. Uno de los temas centrales será el mundo gay. Responderemos a todas las inquietudes y trataremos de derribar mitos y tabúes. ¿Existe realmente un tercer sexo? ¿El homosexual nace o se hace? ¿Existe la bisexualidad? ¿A quién le habla, parte? Se contagia. ¿Se contagia? ¿Se contagia? Sí, se contagia. Un programa para la polémica y para sacar la venda de los ojos. No lo olvides, este miércoles, a las 10 de la noche, memoria. Es muy bueno que el logo de Canal B sea Libertad con todo esto. ¿Un homosexual puede usar sombrero? Lo vamos a ver mañana. No es de la ECA del 50 esto. No, no, no. Es relativamente poco. Noventa. Se contagia. Y yo no me acordaba de algo, pero cerraba siendo así, que eso también pegó mucho. Bueno, la cortina era muy buena, ¿no? La cortina era muy buena. Hablábamos del gran hit de él. No quería tocar el gran hit de él. Hasta que encontré algo y dije, ah, esto le da un cierre y muestra cómo es Chiche Helblum. Porque, ponelo y vamos viéndolo. Queremos anunciarle que dentro de unos minutos veremos un documento excepcional y exclusivo. Sí, sí, sí. Usted verá la otra autopsia de UNET. Usted recordará el incidente Roswell. Claro, por lo de Roswell. La autopsia que ya se vio en televisión, la había dado Telefe. Y algunos comentarios que nosotros hicimos en el programa anterior. Paralo, paralo acá, paralo acá. Quiero hacer una pregunta, Mili. Él está, no es un croma, él está ahí con ellos. Él está ahí con ellos. ¿Por qué todos tienen traje si él no tiene traje? ¿Él es inmune a todo lo que esos otros se pueden contagiar? Él es inmune a todo lo que esos otros se pueden contagiar. Él tiene traje por él, puesto. Él es compatible a la alien. Él es compatible a la alien. Porque están todos con unos trajes y unas escafandras y demás. Y él está en el mismo lugar sin nada, sin ninguna protección. Me mata, es una sábana, es una funda de almohada con un agujero. Y es que está el otro de los vidrios, no entiendo. ¿Qué es eso? Es de la radio, es eso. Sí, parecería que es la radio. Es el operador. Es la cámara Gessel. Programa anterior. Nosotros hemos logrado un documento realmente excepcional que seguramente convulsionará a nuestra audiencia. Lo hizo. Sí, lo hizo. Ahí vemos un poquito. Yo vi esto y me asustó, me acuerdo. Sí, claro. Por eso te preguntaba, porque vos eras más chica. Sí, sí, era chica. 65, mirá. Igual me dijo... ¿Te mandaste a fabricar el marciano? ¿Te mandaste a fabricar el marciano? Mandamos a fabricar el marciano. Me encanta. Propio de 200 universidades a lo largo del mundo. Dio la vuelta y dijo... Como este programa, que su primera emisión ya se usa en 200 universidades del mundo. ¿Cómo pensar un programa? Claro. Material de estudio. Estudio. Porque claro, él dice, no, pero esto era para desmitificar la fake news. Es un chanta, pero... Bueno, porque... No, pero hace eso. Lo hace todo como real y al final dice, esto es una dramatización. Pero es lo que no le entran las balas. No le entran las balas. No le entran las balas. Así que bueno, un gran laburo. He visto cosas tremendas de... ¿Aprendiste algo? Aprendí muchísimo. Sobre todo que podés estar en la habitación con un alien y si sos periodista no te contagias. No te contagias. Soy periodista, no hay problema. Pero el sexualismo sí puede ser que te contagias. ¿Se contagia o no te contagia? A contagiar a ser un alien. Bueno, mañana arrancamos con el sonido de la tortuga. ¡Ah, muy bien! Perfecto. Arrancamos. Me lo noto. Arrancamos. 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 ¡No!